Buenas tardes comunidad de Beyond Taiwán. Hoy nos encontramos junto con Manuel Hernández, Manny Hernández, que tiene mucho que contarnos sobre la comunidad en línea de diabetes. ¿Cómo estás, Manny? Muy, muy bien, Lucia. Muchas gracias por la invitación para conversar. Es un gusto. Y además, estoy encantada de conocerte. Cuéntanos un poco sobre ti, Manny, porque hay mucha gente que todavía no te conoce. Me imagino que la mayoría de la gente no me conoce. Mira, yo soy originalmente de Venezuela. Seguro se me va a salir el acento venezolano en el transcurso de la conversación. Tengo 20 años, ya 21 años, desde el 2000, viviendo en Estados Unidos. A mí me diagnosticaron con diabetes en el 2002. En esa época vivía en Phoenix, Arizona, y me diagnosticaron incorrectamente con diabetes tipo 2. En ese momento tenía 30 años y sobrepeso. Todavía tengo sobrepeso, pero ya no tengo tanto. Ya no tanto, ¿no? Perdón. Ya no tanto. Bajaste un poco. Bueno, bajé, bajé, pero todavía me falta mucho. Pero el tema es que no era diabetes tipo 2, sino en realidad diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 1 en adultos, lo que tenía. Y desde ese momento, cuando corrigieron el diagnóstico, en el 2003 hasta la fecha, ha estado utilizando insulina. Y específicamente desde hace más de 15 años ya, utilizando una bomba infusora de insulina. Claro. Bueno, está relacionado con una fundación, Diabetes Hands. ¿Nos puedes contar un poco más sobre ella, por favor? Claro que sí. Bueno, hubo en el en el viaje o en el trayecto de mi condición, tuve la oportunidad de dar con un grupo de apoyo, un grupo de usuarios de bomba infusora de insulina, del cual me enteré a través de mi endocrinólogo. Él lo liderizaba una vez al mes y tomé la información y asistí a una de esas reuniones. Y para ese momento ya tenía cuatro años viviendo con diabetes. Sin embargo, en esa primera hora que participé en ese grupo de apoyo, aprendí más de lo que había aprendido en los cuatro años que tenía viviendo con diabetes. Increíblemente me iluminó tantas cosas y sobre todo me hizo sentir que no estaba solo en este viaje. recuerdo específicamente que una de las cosas más importantes que aprendí ese día era cómo podía comer pizza usando una bomba infusora de insulina, cosa que es extremadamente difícil cuando uno está únicamente usando inyecciones o plumas de insulina. Y aunque suena tonto, suena sencillo, lo aprendí porque estaba intercambiando con otras personas que eran como yo y que tenían algunas de las mismas inquietudes y vivencias que me pasaban a mí por la cabeza. Esa experiencia llevó al deseo de crear dos comunidades, comunidades, una en inglés y una en español que se llamaron posteriormente tu diabetes punto org y estudiabetes punto org, que hoy en día son programas de Beyond Type One. Bueno, estas comunidades las arrancamos en el año dos mil siete, o sea, ya hace catorce años y con la idea de recrear en línea un poco de esa experiencia de la que yo tuve la oportunidad de tener acceso. Y unos meses más tarde, a comienzos del dos mil ocho, creamos la Diabetes Hands Foundation, una ONG con miras a servir como de paraguas para esas dos comunidades y otros programas que más adelante desarrollamos, ¿no? La Diabetes Hands Foundation, yo me tuve que retirar de ella en el año dos mil quince, por razones personales, de la salud de mi madre. Y la fundación continuó dos años más hasta el dos mil diecisiete, o sea, poco menos de diez años después de arrancar fue disuelta, pero lo más importante es que esas dos comunidades, que eran los pilares del trabajo que llevamos a cabo en la fundación, pudieron seguir adelante bajo el cuidado, bajo la tutela de Beyond Type One, que es algo por lo que siempre vamos a estar profundamente agradecidos, haberle seguido alimentando esa labor de amor, digamos, que empezó en aquel momento como resultado de una participación en una reunión de grupo de apoyo, pero tratando de recrear esa experiencia. Se convirtió en algo grande, Mane. ¿Cómo crees que ha cambiado la comunidad en línea de diabetes en el correr del tiempo? ¿Qué hay ahora que no había antes? ¿Viceversa? Es diferente. Bueno, primero, como con todas las comunidades, cuando son pequeñitas, cuando son incipientes, al principio todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces todo el mundo sabe quién es todo el mundo, todo el mundo se sabe a la historia de todo el mundo. Conforme eso va creciendo, van ingresando más personas que se encuentran con un número de personas más grandes, y así sucesivamente. Es inevitable que sea ya imposible saber quién es todo el mundo, ¿no? Porque una cosa positiva que ha ocurrido es que esa comunidad ahorita es enorme. Estamos hablando de los cientos de miles de personas que han participado o participan de alguna forma, en bien sea en tu diabetes, en estudiabetes, en otras partes de la comunidad en línea, en Twitter, en Facebook. Ese es un aspecto que ha cambiado. Otro aspecto que yo creo que ha cambiado es que, y esto es para bien o para mal, ¿no? Hay gente que cuando participa en línea, ¿verdad? No se filtra, ¿verdad? No tiene, y toma unas actitudes que pueden ser muy duras, que a lo mejor no se permitiría la libertad de tomarlas si lo hiciera de manera en persona, digamos, ¿no? Completamente. Y eso no es un aspecto único de la comunidad de diabetes, es un aspecto del comportamiento en línea de cualquier ser humano. Eso hace que quizás se sienta que un poco las interacciones, algunas interacciones, obviamente no todas, pero algunas interacciones tienen como un dejo que quisiéramos no ver, que quisiéramos que no estuviera ahí, pero bueno, es realidad. Otra cosa que yo creo que no ha cambiado tanto, y me gustaría verlo cambiar, evolucionar con el tiempo, es que todavía vemos un número, un porcentaje bastante grande de personas con diabetes tipo 1 en comparación con personas con diabetes tipo 2 participando en la conversación en línea. Hay un elemento, yo creo, de eso asociado al estigma, ¿no? Diabetes tipo 1 siendo una enfermedad autoinmune, diabetes tipo 2 siendo una enfermedad metabólica, a pesar de que es una enfermedad donde hay cada vez más indicadores del impacto que tienen los genes en su desarrollo, sin embargo, eso es mayormente algo desconocido para la gente, entonces se asumen muchas cosas, se asumen que tú desarrollaste esto porque tú eres un comelón, o tú desarrollaste esto porque tú eres un flojo, o una cantidad de cosas que la gente asume de manera incorrecta que hacen que la persona con diabetes tipo 2 se inhiba y no se sienta tan abierto a participar en las conversaciones. A mí me encantaría ver más participación de individuos con diabetes tipo 2, entiendo y respeto que cuando hay ese tipo de comentarios y de interacciones, pues no es la situación más cómoda donde participar. Es por eso que comunidades como Tu Diabetes y es Tu Diabetes y la labor que hace ahorita Beyond Type 1 de moderar esas conversaciones para garantizar espacios seguros y espacios que brindan la bienvenida es tan, tan, tan importante. Simplemente. Sí. Bueno, ahora te voy a dar dos palabras significativas. Por un lado, diabetes. Por otro lado, latino. La diabetes y los latinos, desde Venezuela, desde Argentina, ¿cómo conectas esas dos palabras, Manny? Mira, justo más temprano, coincidencialmente hoy, hablaba con otra persona en este espacio, no voy a mencionar su nombre, pero es un líder en esta área, y hablábamos de lo diferente que puede ser la percepción de los avances, del acceso de la tecnología en diabetes, dependiendo de dónde se encuentre la persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde yo me encuentro, uno de los retos importantísimos que se vive es el del acceso a la insulina debido a los elevadísimos precios de la insulina, sin ponernos a entrar en el tema de las causas, pero es una realidad, ¿verdad? Si no tienes seguro, estamos hablando de solo por insulina, que típicamente no va a ser el único gasto relacionado con el manejo de tu diabetes. Si no tienes seguro, estás hablando por el orden de mil dólares al mes, más o menos. Ahora, de repente, para una persona es inseguro, lo más probable es que si no tienes seguro, su situación salarial sea tal que mil por doce, doce mil dólares al año, es una cantidad de dinero bien grande en términos de su presupuesto mensual, anual. Ahora, si te vas a otra geografía, por ejemplo, Venezuela, hay un grupo muy lindo con el que yo estoy bastante involucrado, que se llama Guerreros Azules, ¿no? Son un grupo de mamás, de chamos y chamas con diabetes tipo 1, que allá enfrentan una realidad donde los retos son de un nivel todavía más básico, ¿verdad? Son de un nivel de acceso, pero no porque es costoso, sino que en algunos casos no hay. O sea, no hay tiras, no hay insulina, está a la merced de disponibilidad de inventario, ¿verdad? Por razones políticas, por razones de gobierno que desgraciadamente sabemos desde hace años y que crean prácticamente algo que se puede describir muy bien como una crisis humanitaria, ¿no? Entonces, siento que diabetes y latino, dependiendo del contexto donde lo ubicas, significa cosas diferentes, pero independientemente de la geografía, siento que casi siempre viene atado a una historia donde hay elementos de retos de acceso, dificultades de acceso, retos de educación en diabetes, ¿verdad? De conocimiento, de desmitificación, de eliminación de mitos y de historias chimbas, como decimos en Venezuela, de que si a mí, yo no quiero empezar a usar insulina porque mi abuelita cuando empezó con la insulina perdió la vista. Yo, ya va, ya va, la historia no es esa, la historia es que tu abuelita cuando empezó con la insulina, ya tenía tantos años sin controlar su diabetes, que era desgraciadamente inevitable que perdiera la vista. Pero eliminar esos mitos y también otro elemento que hace muchos, muchos años, una gran amiga, Amparo González, me enseñó, me abrió los ojos ante eso, una realidad que es muy común en nuestros hogares hispanos, ¿verdad? Donde existe una tradición, una cultura que fomenta esto, es si es el papá, el jefe de la familia, el que vive con diabetes, la mamá alinea la dieta y la cocina de todo el mundo para apoyar la salud del papá. Pero si es a la mamá, a la madre de la familia, a la que le toca vivir con diabetes, la mamá se sacrifica y siempre se coloca en último puesto. Y desgraciadamente esa es una realidad que vivimos y una realidad que tenemos que trabajar por cambiar, porque no importa quién sea de los dos, si es una familia donde los dos, la mamá y el papá están, viven con diabetes, todos como familia debemos estar ahí apoyando, ¿no? Bueno, son un montón de ideas que te lancé, pero en relación con diabetes y latino, ideas que me vienen a la mente. Completamente, creo que el hecho de ser latino se da a lo que es el desafío de la diabetes, en general un desafío más allá del desafío. Es cierto, Manny. ¿Algún proyecto en el que estés trabajando en la actualidad? Mira, a nivel individual estoy explorando algunas cosas, así como en la periferia de diabetes, pero a nivel, digamos, de involucramiento con el sector. Por un lado, he estado ya desde comienzos del año pasado involucrado con la Asociación Americana de la Diabetes, he estado liderizando la Junta Directiva en el Norte de California para el capítulo regional. Esa ha sido una experiencia muy especial, especialmente porque ha ocurrido en el contexto de la pandemia, donde todas las ONG, independientemente del sector donde se enfoquen, pero todas las ONG se han visto fuertemente impactadas a nivel presupuestario y poder ser parte del equipo que piensa a través de esos retos y trata de ser creativos para darles solución. Eso ha sido muy especial. Estoy llegando ahorita al final de mi periodo al frente de esa Junta Directiva. Hola, como te comenté antes, estoy involucrado con el grupo de Guerreros Azules, está enfocado en Venezuela, como venezolano. A la Marta Palma. Marta Palma y su combo, son un grupo de duras que me inspiran muchísimo. De hecho, les recomiendo a los que ven la entrevista, si no han visto el documental que hicieron, El Camino del Guerrero, espectacular, espectacular. Yo te puedo pasar el enlace, si no lo tienes a la mano, para que lo compartan, porque es espectacular, porque está hecho de manera muy profesional, pero en realidad es muy triste la historia que cuenta, la historia de tres niños y sus familias viviendo con diabetes tipo 1 en la Venezuela, en la Caracas de hoy en día. Esos son, digamos, los proyectos en los que estoy involucrado, apoyándolos. Estoy, aparte de eso, en la actualidad, en un periodo, digamos, sabático, donde estoy explorando en qué me voy a meter en el siguiente capítulo de mi vida. Va a ser sorpresa, Manny. ¿Dónde podemos seguir en las redes sociales? Mira, yo estoy mayormente activo en Twitter, arroba askmanny, A-S-K, Manny, que significa pregúntale a Manny. Ese es el sitio donde más activo estoy. También estoy bastante activo en LinkedIn, pero es otro tipo, digamos, de dinámica, un poquito... Profesional. Más formal, exacto, sino más profesional. Y un poquito, en tercer lugar, en Instagram, también, arroba askmanny. No estoy en Facebook. Por decisión personal, hace años decidí salirme. Y creo que fue una cosa bastante saludable poder limitar un poco la exposición a tantos frentes juntos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Manny. La verdad que me ha encantado esta entrevista. Esto es todo por hoy y nos estamos viendo. Muchísimas gracias a ti, Lucía. Un placer.